El Imperio de la Fortuna El Imperio de la Fortuna En 1999 La Ley de Herodes de Luis Estrada En 2002 El Crimen del Padre Amaro de Carlos Carrera Donde obtuvo el Ariel como Mejor Actor de Cuadro en el año de 2003 En 2005 Un Mundo Maravilloso de Luis Estrada En 2010 El Infierno de Luis Estrada Él es Ernesto Gómez Cruz ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!